Hoy tendremos una jornada de sol en zonas del interior y de nubes en la costa, aunque con sorpresas durante la segunda mitad del día. Ahora les mostramos las temperaturas que alcanzábamos en el día de ayer, como pueden ver, todas ellas altas y especialmente en zonas del interior, donde superábamos los 20 grados. E incluso ayer, en San Antolín de Ibias, llegábamos a los 23. Si eran altas ayer las temperaturas, hoy aún lo van a ser más, suben, lo hacen en toda la comunidad autónoma, pero el ascenso más marcado lo vamos a vivir en el interior oriental. Hoy por allí ganamos entre 3 y 4 grados con respecto a las máximas que teníamos ayer en el resto de Asturias. El ascenso será de entre 1 y 2 grados, lo que nos va a permitir hablar de máximas que podrán llegar, sobre todo en el suroccidente, a los 24 grados. Pero con sorpresas por la tarde, como estábamos diciendo, de tarde irá creciendo nubosidad y llegarán las tormentas. Empezarán en la cordillera, pero se irán desplazando a otros puntos del interior asturiano, incluso acabarán llegando hacia la costa más occidental. Situación que en superficie nos está mostrando esta zona de bajas presiones, tiempo inestable en superficie, pero también en las capas altas de la atmósfera. Aquí vemos la situación para las próximas horas. Se despuelga de esta vaguada una zona de dana, una depresión aislada en niveles altos, que se va a ir profundizando con el paso de los días. Y en la jornada del viernes nos dejará también otra vez tormentas, al igual que viviremos en el día de hoy. Por tanto, inestabilidad en superficie y en altura van a ser responsables de la aparición de las tormentas. Modelo de rayos para hoy apareciendo esas tormentas, sobre todo por la tarde, entre las 3 y 7 de la tarde es cuando más se irán desarrollando esas tormentas. Y especialmente aquí, en el suroccidente asturiano, y como decimos, no descartamos que también acaben llegando a puntos del litoral más occidental. Con todo este panorama, la previsión para hoy viene de la siguiente manera. Empezaremos el día con bastante sol en toda la cordillera cantábrica y con nubes en la costa. Las nubes de la costa van a estar presentes durante toda la jornada. Por la tarde irán llegando los cambios, con esas tormentas más frecuentes en el suroccidente y cordillera cantábrica, pero se irán extendiendo con el paso de las horas hacia otros puntos del interior y también acabarán llegando a zonas del litoral más occidental. No descartamos que pueda llegar alguna de ellas a la costa central y oriental, aunque por allí son poco probables. Con unas máximas que les decíamos antes, suben en el día de hoy. En cuanto a los avisos, hoy se activa el aviso amarillo en todo el suroccidente asturiano por ese fenómeno, por las tormentas, pero también por las lluvias. Y es que esos chubascos tormentosos nos podrían dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Tormentas que incluso también podrían llegar con granizo puntualmente en esa zona más occidental de Asturias. En cuanto al viento, soplando el nordeste flojo, con rachas de unos 20 kilómetros por hora y en la mar, pocos cambios. Esperamos fuerte marejada, con mar de fondo del noroeste en el entorno de los 2 metros de altura, temperatura del agua que se queda en los 13 grados.